Ya me acordé donde dejé, donde se me olvidó revisar. Dice, tú también lo encontraste, ¿eh? Encontré, está lleno de cajas y está, este, y hay algo, un objeto filoso de metal, este, dice que no seas paranoico, pero dice, pues es mi trabajo ser paranoico, tengo mi familia aquí, ¿tú? ¿Qué tal tú? ¿Qué tal Clementina? Este, lo cerró perfectamente, este, antes, el segundo en el que entraron, definitivamente escuché ruidos allá adentro, Lee, o sea, el tipo, este, el de la granja, el que está ahí sentado, cerró en cuanto supo que iban a entrar. Pues cerraron con llave, eh, ahí tengo el... Hey, Lee, you know how to pick a lock, right? No, why would you say that? Well, you're, you know, urban? Oh, you are not saying what I think you're saying. Jesus, man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. Dice, oye, tú eres, eh, urbano, ¿no? ¿Sabes cómo abrir una, una, abrir un candado? No, no sabes. ¿Ves esos escuelos? En vez de romper el padlock, podemos simplemente retirar la asamblea, tener una pique dentro y luego reemplazarlo todo de nuevo como nada ha sucedido. Bien, suena como que tienes que jugar. Yo quedaré alrededor y mantengo un ojo a ese chico con la caca. Andy. Dice, no, no vayan investigando sin mí o Danny. La granja puede ser un lugar peligroso. You know, the bandits and all. Sorry about your friend. Hey, uh, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, doc. No problem. Right away, doc. Uh, it's all right there. Hey, guys, seriously, don't fuck around with that. Come on, enough already. I've picked up something I think could help with the lock. All right, good to hear. ¿Cómo distraigo a Andy? Any thoughts on how to distract Andy? I don't know, man. Just look for something outside of the barn. We need him out of here. Porque queremos abrir el lock. Bueno, el, este, la puerta. Pero, este wey está muy sospechoso y quieren sacarlo de aquí. Les dice que, que por favor no anden. Hey, there, Andy. Yep. Que por favor no anden metiendo la mano donde no les incumbe. Where do you keep your toes? Danny mentioned he needed something. Did he say what? Shit, uh, uh, can't remember now. Sorry. All right, all right. Be right back, doc. Su hermano dice que necesitaba algo. Le mentí, obviamente. Pero, vamos a abrir la puerta rápido, rápido. Camina lo más rápido que puedas, Lee. Camina a pasito, a pasito. Hijo de puta, ya se queda. Let's do this. False alarm. I'm back. Y... O sea que no. Eso no servirá. También tengo la cámara esta, pero no tiene pila. Y como no sospecha que le mentí. So, where do you keep the rest of the tools? Well, if you need something, just tell me what it is, and I can get it for you. Eh, not that important. Why do you lock that door? Because we can't afford to lose our shit to the people in the woods. Uh, they come down here every once in a while, raid our stuff. Even with the fence. All righty then. Hey there, Andy. Yep. All righty then. Ah, se me acaban las opciones. Eh, pues entonces, que vergas, que pedo, que le digo? He tried to distract myself, Andy, but he keeps coming back. Ay, no mames. Si, el generador. Justo lo que pensé, pero ah. Ay, me vas a hacer caminar lentamente. Juego, de verdad. Que frustrante, pero bueno. A ver, ya. Esto no es divertido, neta podrían saltarse de esa parte, güey. Entonces, movemos el generador. Puedo. Puedo. Acceso. Lo vas a romper, no se es que, ando. Eso no fue buena idea. Como que no les creo, pero bueno. Entonces, ya que este guato está arreglando el puto generador, vamos a ver que hay en la puta barn. ¿Cómo se llaman barnes? Graneros, en el granero. Ok, ahora sí. Camina todo lo que puedas, Lee. Rápido, Lee. Camina pasito, hijo de puta. ¿Qué suena? Mom, dad, dinner time. It's dinner time. Ok, honey, let's get that. Dad, dad, come on, let's eat. Kenny, come along, honey. Kenny, come on, don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Puta madre, dejaron a Lee solo. Ok, he puesto... Ah, no, no he puesto nada, pero seguro va a haber alguien adentro. Gente. Creo que será gente amarrada. O algo peligroso. Ay, neta. No se entiende que si quito uno, quito todos. Ah, ya. Puta madre. Puta madre, sí, ya sé, Lee. Ahí está. Cadabres. ¿Qué? Sí, I knew it. They eat people. Boy, didn't you hear the bell? Dinner time. What the hell you got in that back room? Look, we have food here, but Danny and I still got to do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house. So you see, nothing to worry about. But why did he not tell us about it, bitch? We're going to eat Mark. You already knew it before. We're going to eat the guy with the spear. And the lumber. Oh, Brenda, you are an angel. Excuse me, miss. We had to block the back door after a walker got upstairs. Don't worry. That was a while ago and ain't been back inside since. Everybody sit down. Now go get the meal. Oh, this is a delight. I can eat a horse. Where's Mark? Now don't you worry about him. I've already brought some food up. You just let him rest. Ya lo sabíamos. I don't know if I wash my hands first. Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around in the dirt all day. You've been mucking around in the dirt all day. Nothing important. A ver. Los puedo tomar. ¿No, verdad? No. Otra madre. Entonces, ¿por qué me dejas abrirlo otra vez? Vámonos, 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 vámonos. Vámonos arriba, vámonos arriba. Tengo miedo, tengo miedo. Va a estar el cadáver de Mark. Hey, hay un cable aquí. ¿Qué demonios? Despedazaron a Mark. ¿Dónde está el cordón? ¿Lo conecto? Ah, esta es mala idea, pero lo conectaré. ¿Qué demonios? Morfina. ¿Por qué necesitan tanta morfina? Supongo que alguien necesitó algún primer aid recientemente. ¿Es hora de encontrar a Mark despedazado? ¿Es hora de encontrar a Mark despedazado? ¿Es hora de encontrar a Mark despedazado? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios está aquí? ¿Qué demonios está aquí con tu asesinato? No. Mueve. El comercio. ¿No? ¡Clementine! ¡Vamos, vamos! Lleguemos con Clementine antes de que coma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a los niños, Lee! ¿Lee? ¿Qué diablos está mal con ti? ¡No los acusas, Lily! Siempre hay algo con este tipo ¡Mamá! ¡Estaba comiendo eso! ¡Nos tenemos que traer a los niños y a todos de aquí! ¡Nos tenemos que ir ahora! Eh, a ver, bueno, perdón a los que no supan inglés. Bueno, les estoy diciendo que obviamente encontré a Mark, obviamente, y les estoy diciendo que estoy comiendo, que están comiendo carne humana, que los niños se tienen que ir ahora mismo. Todo pudo salir bien para ustedes. Él habría muerto de todas formas, tenemos que pensar sobrevivir. ¡Ah! Settle down, honey. ¡Growing up in rural Georgia, ¡You're taught not to waste! ¡It's how I was raised and how I raised my boys! ¡Now you got monsters roaming around that do nothing but eat people! ¿Y por qué? ¿Para continuar a morir hasta que comiencen más? Nosotros creemos que podemos poner esa carne en mejor calidad. ¡Nos desnumbramos! ¡Lee! Eso no es una cosa muy bonita para implicar. Andy es cierto. Nosotros vamos a hacer a gente que van a morir, de una manera o de otra. Como ustedes. Como ustedes. ¡Kenny, get your gun! ¡Kenny, no! ¡Nobody's going anywhere! ¡Nobody's going anywhere! ¡Puta madre! ¡We got lots of use for y'all right here! ¡What the fuck! ¡Fucking black fuck! ¡Put your guns down! ¡We're walking out of here! ¡You don't go near my fucking family! ¡I don't wanna die! ¡Mami, what did I eat? ¡Somebody do something! ¡Lee! 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 ¡Ladme de ella, you sonido de mi mierda! Por favor... ¡Seguín! Dios mío! ¡Ah! ¡A'es ris�ado. ¡Tapá la puerta del maldita! ¡No puede permanecerонов gente dentro! «A'a'a'ota'ota'o y euerję a estos t�q***es aڤabais con mi brilla! ¡Nide el risco! ¡Suscríbete al otro lado de aquí! ¡Eres malditos malditos! ¡Aprende esta puerta! ¡Dios maldito! ¡No voy a romper la puerta de la puerta! Fue una persona. Me comí de una persona. ¿Eso significa que me voy a convertir en...? No, no, Clem. No funciona así. ¡Eres malditos que nos han dejado en tiempo! ¡Vale, papá! Ahora no es la hora. ¿Estás bien, Clementine? No te lastimaron, ¿no? ¡Li, esos psicos tienen mi familia! ¡Y nos quedamos en un maldito coche! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ese maldito maldito coche fue el que nos trajo aquí! ¡¿Vale, todos oscuremos la mierda?! ¡Estoy asustada! ¡No me. Se va a estar bien. Voy a encontrar un camino fuera de aquí. Si siguen peleando, es bastante genérico. ¡Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí! ¡Por favor, se sienta bien! ¡No quiero saber de qué tipo! ¡Y te haré que los desplazarlos! Los desplazos son muy fuertes. Podríamos subir. ¡Ehh! ¡Pero no hay camino fuera desde el cilindro! ¡Vale! 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 ¡No hay ningún! ¡No hay nada atrás de esas! ¡Vale! 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 ¡Ahorita, encarguen! ¡Isto siguen los ojos abertos para escritos expuestos o paneles cerrados! ¿Qué podemos lanzar el camino para abrir un pasaje fuera de aquí? ¡Ok! ¡Papá! ¡Esto es el aire acondicionado! ¡Oh! ¡ askingme la ayuda de allí! ¡Papá! ¡Dos no puedo detenerse! ¡Niérgene! ¡Niérgene! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dos. ¿Se va a dar un ataque cardíaco? ¡No! ¡DAD! ¡Vámonos! ¡Oh, Dios! ¡He dejado de respirar! Creo que ha tenido un ataque de corazón. ¿Es muerto? ¡No es muerto! ¡Alguien, ayúdame! Si es muerto... ¡No es muerto! ¡Esto tiene que sucederlo! Pensadlo. ¿Viste a ese malo malo en el motel? ¿Un turno rápido? ¿Qué dices? Estoy muy desculpada. Yo realmente, realmente soy. Pero en unos minutos, vamos a estar en un cuarto cerrado con un 6'4, 300 lbs. ¡Esto es malo malo! ¡No! ¡Pueden traerlo de vuelta! ¡Lleva! Buenas noches después. Pero ahora mismo tenemos que mantenerlo de volver. ¡No! ¡Dios mío, Kenny! ¡No es muerto! ¡No es muerto! ¡No podemos matarlo si no está muerto, Kenny! ¿Recuerdas cuánto difícil fue para obtener ese monstruo de Katja? ¡Y Larry es dos de su tamaño! ¡Es él o nosotros! ¡Esto es él o nosotros! ¡Esto fue diferente! ¡Duck no estaba muerto! ¡Pero vamos! ¡Nos sabemos que este hombre no va a conseguirlo! ¿Recuerdas lo que Ben dijo? No sabemos si ese hombre se va a morir del ataque cardíaco. Es mi respuesta. Pero él lo que está diciendo es que este hombre se va a morir. Tengo que destruir el cerebro. ¡Vamos, Lee! ¡No puedes estar en el medio de esto! ¡Tienes que tener mi vuelta esta vez! ¡Dios mío, Lee! ¡Te necesito! ¡Por favor, ayúdame! ¿Ayudarte en qué? ¡Se va a morir! ¡Vamos, padre! ¡Vamos! ¡Espérate! 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 ¡Dime cómo le voy a ayudar! ¡Escuchas monstruos! ¡Espérate! 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 ¡No, no, no! ¡Espérate, Lee! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No hagas eso! ¡No! ¡No, no, no! ¡Espérate de mí! ¡No! ¡Por favor! ¡Lo van a aplastar! ¡Deberían esperarse a que abra los ojos! ¡No! ¡Bueno! ¡Auch! ¡Bacala! ¡Dios, nos ayuden! ¡Estoy desculpado! ¡No me toques! Clementine ¡Clim! ¿Estás bien? ¿Por qué, Lee? ¡Lily dijo que no fuera muerto! ¡E-E era muerto, Clementine! ¿Pero qué si no fuera? ¡Era, lo prometo! Es que... Muy, muy, muy. Forsì es que no saben... pero debes ser fuerte ahora mismo. Obviamente no saben si se murió o no por el ataque cardíaco, pero... ...pues no podían tomar esa... ¡Te unexpectedly cool! Pienes a algo больше fácil de hacer bedrén, algo PBS. ¿Eres como cercano ? ¿Eres como cosa? ¡No! En algún lugar seguro en que ni monstruos pueda por ti. Vamos a salir, ¿verdad? ¿Has encontrado un camino a salir? Sí, sí, eh... Una manera para salirnos de aquí Mira, ya no voy a hablar con estos personajes Bueno, sí, a ver, quiero ver qué dicen ¿Crees que quizás estéramos demasiado desesperados? Solo una cosa importante ahora mismo ¡Vamos a salir de aquí! ¡Hacemos lo que debemos! ¿Qué ahora? ¿Tú tienes alguna idea? El aire acondicionador. Puede haber un chico detrás de él. Oh, Dios mío. ¿Qué hacen para caer el chico? Lily, me lo siento. No te hablas conmigo, Lee. No te hablas conmigo. Sé que te odes a Kenny, también yo. Pero él hizo lo que tenía que hacer para que todos podamos vivir. ¿Por qué? Él tiene su familia. Y tú tienes a Clementine. ¡No tengo nada! ¡Me dejaste con nada! Pero no se trata de esto, güey. Se trata de que... Esperen. Ah, maldito sea, voy a estornudar. Bueno, mientras quito el... No sé si es estúpido, obviamente. No sé si es estúpido. Tenía 65 centavos, una cosa así. El cadáver de Larry. ¡Vale! ¡Pero necesito... Le dije a ti que salga de la mierda! ¡No! ¡Pero necesito... ¡Suscríbete! 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 ¡Pero necesito! ¡Suscríbete! ¡Pero Larry sí! ¿Él? Mira, sé que esto es un tiempo terrible para él, pero... ¿Puedo dejarlo? ¡Ay! 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 ...del bolsillo de ese cabrón, ella está... ...obviamente muy enojada de que lo hayan matado antes de que... ...de confirmar que iba a regresar como un zombi. Eh... Nadie sabe exactamente si sí iba a regresar o no, la discusión era esa de que... Ah, no sabían si sí iba a ser un zombi, pero... ...ahora lo que queda es este... ...bueno, esta chica está siendo muy muy... ...heartante. Permisión. Y haz lo que tienes que hacer. Oh, chico. ¿Tienes idea de que pocket nos mantiene a cambiar? ¡Un maldito vulture! ¡Un maldito vulture! Pero... Todavía llevaba su cartera. Una anilla. No te preocupes, no lo tomo. Aquí vamos. Dos centavos. 60 centavos. Bueno. Tienes que retirar estas escuelas y retirar esta unidad. ¿Tienes lo? Sí. Una otra debe hacer. Bueno. Ahí es nuestra salida, Lee. Parece que probablemente va a ir directamente a esa sala de atrás. Es demasiado pequeña para que nos acompañe. Puedo hacerlo. Sé que eres valiente. Sé que eres valiente. Sé que eres valiente. Sé que eres valiente. ¿Recuerdas la casa de árbol? Estabas por días. Y yo he salvado tu vida. Sí, es cierto. Bien. Estás bien. ¿Qué hago cuando salgo? Ve si puedes abrir esa puerta desde el otro lado. Al otro lado. Al otro lado. Bueno. Se graphiras bien.